Me parece que es una buenísima oportunidad para los chicos de tener un compromiso todos los meses de participar con además un gran número de jinetes y esta posibilidad que para algunos es la única de tener después una oportunidad nacional y federal de compartir con otros chicos en otro nivel de competencia. Así que me parece que es una de las mejores cosas que se pudieron hacer para generar un circuito interesante para los jinetes competitivamente hablando. Y también para los clubes, para tener una posibilidad de organizar un concurso mensual. Hablando de los clubes, ¿cómo está el Maracó, Virginia, en este tiempo, en este momento donde hay contratiempos de todo tipo, pero se sigue bregando y se sigue albergando la disciplina más allá de todo eso, ¿no? Sí, bueno, con los contratiempos que tienen todos los clubes y que está atravesando las instituciones, pero fuera de eso hay un buen número de jinetes. Ahora se implementó la escuelita que empezó a funcionar la semana pasada, que pueden venir a preguntar. Y hay gente nueva, hay jinetes nuevos, empiezan a ingresar nuevos caballos. Bueno, está complicado como en todos los ámbitos, digamos, pero fuera de eso hay un buen número de jinetes. Suele haber entre 30 y 40 caballos y chicos debe haber montando 20. Y después hay nuevas incorporaciones, algunos que prueban y se van, pero en general hay 20 jinetes. Y hay un grupo de padres nuevos, así que un poco entre todos ellos, más los que todavía siguen trabajando y participando después de tantos años, se está tratando de seguir laburando firme, con ganas de siempre de ver crecer el deporte. Y sobre todo, que es lo que a mí me interesa, especialmente la calidad de la equitación. Así que eso, yo estoy muy conforme con eso, en forma personal, además del crecimiento institucional, que digo que siempre tiene altibajos, pero que en líneas generales ha crecido mucho en el prestigio y en la calidad de jinetes y de caballos también, y en las perspectivas para participar de eventos deportivos más importantes cada vez, así que en eso estamos súper conformes.